Y no saber de nada, apartarme de lo que me hace mal Ya no drogarme, convertirme en un agente seria Sería que esta vida me matara a sangre fría Pero no puedes, no olvide de aquello que juré Que no logré, que abandoné, que solo quedo en el papel Pido perdón a mi familia, a mis amigos, a mi hija Por entregarles a alguien loco que no valore esta vida Trabajé solo por ti, por ti maldito visiones Yo perdí mi felicidad sin importarme cualquier precio Y ahora solo mírame, mira muy bien, obsérvame No soy la mitad de quien era por fumarte entre papel Pero hoy es tarde, solo son frases sin rumbo alguno Con capacidad de destronar a cualquier ley del mundo Es alusivo, solo me sirves para el momento Aquella dosis tan precisa que me haré olvidar el tiempo Retomando este momento en los tiempos de un coliseo Batallando por librarla y salir con vida de esto Dime como hago, para no caer en esta tentación Si Dios me ayuda en esto, cada día le ofrezco una oración Pero él no existe, porque mi vida es una mierda Y la mierda es demasiado comparada con mi vida No te entiendo, quiero dejarlo todo de una vez Y a la vez le caigo entre humos Solo por sentir placer, por ser con calma No es eso, solo quiero una salida Ahora que esperas, volver a tener junta a mi familia Sabes que puedes, pero vuelvo a caer en cada intento Intento ser alguien mejor, pero fracaso en el momento Y ya no sé si llorar, ya no sé si es otro mal sueño Belzebu toca la puerta, arrebatando lo más bello Pero espero aquí sentado, disfrutando los segundos A mis veinte, soy un atlas cargando el peso del mundo THC, bendita dosis alusivas Si vas a matarme, hazlo, pero con formas muy psicoactivas María Sativa, activa tu modo bestial Cobíjame entre humo espeso a la hora de redactar Adore 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 de redactar